El Ministerio de la Juventud anunció este 21 de octubre la Cuarta Feria Nacional de Becas Universitarias 2021. Una oportunidad brillante, hermosa para nuestro pueblo nicaragüense, para que nuestra juventud se siga formando, se siga capacitando y sobre todo siga siendo realidad los sueños. ¿Qué encontraremos en esta Feria Nacional de Becas Universitarias? La oportunidad de ofertar más de 7.000 becas en diferentes carreras. La Feria tendrá lugar en el Centro de Convenciones Olof Palme los días sábados 16 y domingo 17 de enero de 2021, a partir de las 9 de la mañana. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, junto con representantes de instituciones, mercados y asociaciones de comerciantes de Nicaragua, anunció la realización del Black Weekend para los dos últimos fines de semana del mes de noviembre. Entonces, estamos anunciando el día de hoy la edición de los Black Weekends del año 2020, que se van a estar llevando a cabo los días 20, 21 y 22 de noviembre, y 27, 28 y 29 de noviembre, los dos fines de semana últimos del mes de noviembre. De manera que los estamos anunciando hoy con tiempo para que nos vayamos preparando todos para esas ofertas y promociones especiales que se van a estar llevando a cabo en todos los mercados de nuestro país, en todos los comercios de nuestro país. Estamos preparados, ya tenemos un plan de actividades por cada uno de los ocho mercados, que contempla diferentes actividades de promoción, actividades recreativas, actividades culturales. Tenemos garantizados los servicios básicos, tenemos garantizado ordenamiento en los mercados, limpieza, seguridad, para que nuestras familias puedan asistir a los mercados, hacer su compra. En todos los mercados tenemos alrededor de 1.500 comerciantes que estarían involucrados en el Black Weekend, en estos dos últimos fines de semana del mes de noviembre. Los días 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de noviembre, las familias nicaragüenses podrán visitar los mercados populares y aprovechar de los descuentos y promociones en todos los productos, siempre con toda la confianza y seguridad, cumpliendo con todas las medidas preventivas para el cuido de la salud. El Instituto Nacional Gaspar García Laviana compartió los requisitos que deben cumplir el padre, madre o tutor para hacer efectivo el proceso de matrícula para el año escolar 2021 de manera presencial o en línea. En el caso de nuestros estudiantes, lo que necesitamos nada más es que el padre de familia firme la esquela, firme la esquela de matrícula. No le pedimos ningún requisito. ¿Por qué? Porque ellos tienen su expediente aquí. En el caso del nuevo ingreso, en el caso de los traslados, les estamos pidiendo nada más que la fotocopia de la parte de nacimiento y tanto el papá, la mamá o el tutor, la fotocopia de cédula, ¿verdad? Y llenar la esquelita y firmarla. Esto es que sí me gusta porque el proceso de matrícula es rápido, no es ágil. Los requisitos de los que me pidieron fue la fotocopia de la parte de nacimiento de mi niño, mi fotocopia de mi cédula. En el caso de él, como es para segundo año, ellos tienen aquí su boletín y está muy bueno y los niños tienen que aprovechar. Y los padres tenemos la gran responsabilidad de venir a matricular a nuestros hijos para que sigan avanzando, cumpliendo con las metas establecidas y que ellos sean un hombre del mañana, próspero y que sean ya gente preparada, queremos para seguir adelante siempre. Los horarios de atención para las modalidades matutino, despertino y nocturno será de 7 de la mañana a 5 de la tarde y de 6 de la tarde a 8 de la noche. Este instituto tiene una meta de 1.440 estudiantes para el año 2021. También recordó que este proceso se puede realizar en línea a través del sitio web www.servicioenlinea.mineda.gov.ni. Un total de 12 buques containeros y graneleros arribaron a los puertos nicaragüenses de los litorales Pacífico y Atlántico durante el periodo comprendido del 12 al 18 de octubre. En Puerto Sandino se atendieron dos buques internacionales, el GLP Bering Gas procedente de la República Dominicana con 4.189 toneladas de gas licuado y se atendió el MB Lady Dennis procedente de México con 5.964 toneladas de material ferroso. En Puerto Bluefield atendimos otro buque internacional, el Charlotte procedente del Puerto Arlesiu y el 4 María procedente de Puerto Cabeza. En Bluefield, como siempre, el recorrido del barco Hilario Sánchez de la ruta de Bluefield a Corn Island se atendieron 321 turistas. En Puerto Cabeza se atendieron 45 embarcaciones pesqueras, 47 medios menores y se atendió la embarcación 4 María con 160.000 galones de diésel para Petronique. Y en los puertos turísticos, en San Jorge, atendimos 89 naves, 4.414 turistas hacia la isla de Ometepe, 729 vehículos atendidos y se manejaron 1.213 toneladas de productos agrícolas, granos básicos, materiales de construcción, sandía y plátano. Los buques internacionales trajeron a Nicaragua productos de todo tipo y transportaron a los mercados internacionales productos de exportación elaborados y procesados en Nicaragua.